La historia de la Alicia Comenzamos un 1 de diciembre y quería abrir un foro para que las diferentes bandas nuevas que estaban en esa escena, en esos momentos, vieran a tocar Claro, cuéntame, ¿quién está detrás de la Alicia? 18 elementos los que conformamos en el colectivo de Alicia, somos 18 personas que le damos vida a la Alicia ¿Cómo has visto tú que ha cambiado el público a lo largo de estos 11 años? Nosotros aquí comenzamos, cuando se dio el movimiento, aquí fue como su casa, aquí comenzó la Tremenda, la Secta Cor, el Panteón, el Salón Victoria, todas estas bandas aquí se dio ese movimiento hace 10 años ¿El Alicia tiene algún corte del tipo de música? Sí y no, mira, nosotros cuando comenzamos en la Alicia había un cambio generacional Había un montón de bandas nuevas que no entraban dentro de lo que estaba hace 10, 11 años Que eran los movimientos de funk rock, de ska, de hip hop, de trash metal, de emo, de new metal, que hoy son ya muy normales ese sonido Cuando comenzamos se dio ese cambio y por suerte de nosotros fue como su casa de todos esos movimientos Estoy platicando con Pascual Reyes de San Pascualito Rey Yo creo que el Foro Alicia es el foro más importante que hay en la Ciudad de México Aquí en el Foro Alicia se ha presentado en grandes bandas Tenemos un sello que se llama Viva Naciones Alicia Talleres, conferencias, mesas donde las presentamos, libros Ska, surf, jazz, música contemporánea, rock En realidad es un gusto tocar aquí en el Alicia La cercanía con la gente y la convivencia con la gente, pues la neta es muy especial La Alicia me gusta porque es un lugar muy pequeño y es como que convives más con la gente Sientes a la otra persona y aparte la música está más cerca de ti ¿Qué más te gusta de la Alicia? Pues que es un lugar donde puedo estar a gusto con mis amigos, hacer lo que quieran, tomar, bailar Y aquí termina nuestra visita al multiforo Alicia Anímese, salga de su casa y acompáñenos la próxima vez